Estilo Suicida Guillao de Tito Kayak Quieres saber si cargo lo mío Pues crack, crack Ahora todo el mundo al garete Todo el mundo carga fulete Par de puerco de cacería Después te meten los motetes Recojan y arrancan palca Ya tú sabes lo mío Con fuego te lo recargan Le falta vocabulario No vives a diario Ni en pa' mujer ni en verdad Suena sanguinario Mere puñeta Yo vengo de San José Todo el mundo ve lo que pasa Después dicen no sé Un saludo a los borracaras De Barbosa Vaya mom en la casa Como se lo gozan Usa Blanzosa Que esta mala la cosa Te mete enfrente de tu casa También enfrente de tu esposa Mira a mi hermano No somos los de Soprano Pero pa' la hueca Sin hablar te enterramos Ellos quieren tirajera Quieren fronteajera Pero no saben nada Quieren tirajera Quieren fronteajera Las caras les vamos a dudar Quieren tirajera Quieren fronteajera Y no saben nada Quieren tirajera Quieren fronteajera Las caras les vamos a dudar Siente el impacto como terremoto, esta gente no puede con nosotros, ni lo saben, no importa cuantas veces graben, Neko el fenómeno lo agarra y lo parte, y aparte, ando con llamo el de la llave, si te pones bruto, cuidado con lo que te pase, en esto yo doy clase, apúrate y avance, esto es Spanish Mafia, aquí no tienen chance. No break, double takes, some mistakes, gotta get it all, no matter what it takes, reach for the top spot, no matter what the stakes, and if I make it on top, I'ma keep my place, let's be real, homie, you ain't half of what I am, on your backstage, couldn't do half of what I can, and that's why I'm still running this show, so homie, better up and go. Quieren frontiajera, quieren frontiajera, la cara les vamos a volar, quieren tirajera, quieren frontiajera, y no saben na, quieren tirajera, quieren frontiajera, la cara les vamos a volar. No, 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 no Gracias por ver el video.